Nadie me había preguntado nunca qué se sentía ser yo. Cuando dije la verdad acerca de eso, me sentí libre. Y me puse a pensar en toda la gente que conozco. Y en las cosas que vi y que hice. Mi hijo Trilor siempre dijo que algún día habría un escritorio en la familia. Creo que voy a ser yo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.